Pongan en pantalla los olores de cabeza, por favor. Señores TBC, por favor, ayúdenos con esto. En la escalinata de la calle Antonio Sierra y San Rodrigo, Vicentín, Navaja, ya son dos meses que no tenemos el numerado público. La empresa eléctrica solo nos ofrece y no cumple. Eso es, yo te doy, te doy, te doy, a la hora del té, no te doy, no te doy, no te doy. Y la empresa eléctrica en esas cosas a rato se vuelve campeona. Necesitamos separadores diarios para evitar este abuso diario de los vivísimos que no hacen fila, calle Zamora y San Juan de Dios, estos son los chillos. A ver, el problema que se tiene aquí es pasar por esta vía. Esta vía, la de arriba es la San Juan de Dios y esta es la Zamora, la que está acá. Esta vía une, esto corresponde a... Esta Zamora corresponde a Sangolquí, o sea, a Rumiñahui. Está mal calibrado el semáforo, está mal hecha la separación. Tiene un lío tamaño cielo. Evidentemente ven el tráfico. Y claro, la gente lo que hace es tratar de meterse porque las colas son abominables. El alcalde tiene que con la Policía Nacional arreglar este lío porque la Policía Nacional es la que regente el tráfico en esta zona. Porque lo más simpático de esto es que se llega al semáforo y adivinen qué. Ya es quito. Entonces es realmente esta zona de los chillos. Los chillos hay que ver qué se hace al alcalde y uno de verdad se le cambia, se le arregla. Pero hay una cuadra esquita, la otra es Rumiñahui y los líos son por eso, por ese lío, por ese rollo. Semáforo mal calibrado y mal hecho este pase. ¿Dónde es? En la calle Zamora y San Juan de Dios en los chillos. Vean, ahí está. Y piden separadores. Yo no creo que sea un tema de separadores. Yo creo que hay que agilitar el tráfico en esa vía en los dos sentidos. Buenos días, por favor, ayúdenme a encontrar a sus dueños. Una perrita labrador se encontró perdida en el sector de Tumbaco, en el centro, con una correa rosada, sin nombre. Hace un mes yo tengo cinco perritas y no puedo hacerme cargo. Mi situación económica no es muy buena. Claro, mire, pero tampoco lo vayas a votar, ¿no? O sea, no, 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 porque es muy buena. Chao. Si uno se hace cargo ya de un ser viviente, un peludo, hay que buscar ayuda y financiamiento. Miren esa lindura. Así que, por favor, está bien educada. Si los dueños están buscándola, ahí está el número en Tumbaco. Esta peludita la encontraron, lo tengo en buen recaudo, pero el vecino tiene cinco de estos. Buenos días, le pido informar la siguiente. Estamos en un atascón de carros, 6 de diciembre. Ah, pero esto fue hace rato, ¿no? Veamos acá, ah, otro peludito. Se perdió en el sector del puente El Huambra. La última vez la vieron fue en la calle América. Responde el nombre de Thais. Compártelo, por favor. Se perdió Thais. Qué lindura este, ¿ah? 099-083-3519, Thais, por el puente El Huambra. Si le ayudan, por favor, sería bueno. Favor, se dé solución, arrojar basura en la quebrada ubicada Barrio La Luz, Baja, Puente 5. Algunos moradores, como personas ajenas del barrio, utilizan el vertedero. Dicha quebrada tiene el proyecto de convertirse en calle, pero hasta ahora no se realiza la obra. Ahora, alguna, ya lleva años en esta situación. Qué bárbara la sociedad, vean. Y somos nosotros, ¿no? Basurer, es lo que es. Barrio La Luz, Baja, sector Puente 5. Esto va a ser en la bajada a la autopista de Los Chillos. Cuando hicieron Los Chillos, ¿habría habido tanto barrio? No, la ALI dice, mmm, dudo mucho. Vean esto, qué horror, es un basurero. Autoridades, esto es un basurero. Y población, no sean malitos, están en ustedes, ¿ah? Por eso este vecino grita, ¿no? Utilizan de vertedero la quebrada, o sea, botan la basura en la quebrada. Miren, qué insalubridad, Puente 5. Puente 5, obviamente, hay que meterse al Puente 5 y ver dónde está esto en Los Chillos. Vean, lleno de basura. Increíble, realmente. Buenos días, quería ver si nos pueden ayudar para que vayan a arreglar la calle La Ondonada, sector Cuatro Esquinas. Se está yendo el agua. Están más de 15 días, por favor, ayuden, gracias. Vean, ahí está. ¿No ven? Es todo. Ahí está. Lleno de problemas.